Música 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 Wtf ese cabrón va a estar Agua Si yo voy con Luis eh, aguanta Luis Aguanta Luis Es que es acá dentro, es acá dentro De la casa wey Música Fueron aquí, le pusieron el cable La cadena Les tee Suban por ahí No wey Wey Música Por donde la subimos? Por delante o por detras? Por la puerta? Mirad por aquí, por la puerta, por la puerta Bueno Agua es Música Le pusieron madera acá si, si, si quiero un perro nomas me quedo nada una busquen, busquen si busquen las camas busquen las camas amigos abajo otra vez ahí vienen están en la escalera están en la escalera no Jev, no Sans por que haces eso amigo wey quítalo, quítalo pues órale avéntensela voy a seguir rompiendo voy a seguir rompiendo las camas yo, ya, ya, dale, dale yo te cubro yo estoy cubriendo escalera cubro escalera yo corran, tranqui nosotros nos encargamos de luz lo ves Sans no, no está el gabinete ah, está acá arriba, está todo wey por que lo deja acá arriba lo tiene acá arriba y destapado lo rompo que yo con escopeta lo rompo yo también quiero de eso uy uy de ropa amigo yo quedando yo quedando en pelota ahí estaba vestido por... mató a uno con usis wey debe... uy wey, no mames quien está soltando todo esto ya nos farmeamos wey ya nos farmeamos amigo agarren todo el material la madera también cabrón si ahorita, ahorita todo ahorita si tenemos hambre amigo el jefe digo, yo lo estoy agarrando agarren todo wey mira tarjetas wey y machetes bro, machetes no hay nada, no hay nada si yo también los revisé wey agrívense todo wey y los puse acá los puso acá, boludo porque había una banda de... rompemos este gabinete o que wey ahí voy voy, 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 voy si, pero hay que dejar cosas wey si no que... si no nos va a pasar como siempre wey llevamos cosas y nos joden dale, dale, dale metal, vamonos, vamonos ahí, ahí, tíralas, tíralas, tíralas estoy detrás de ti wey tírate hay uno por atrás hay uno atrás, hay uno atrás hay uno por atrás ahí está tened dejaste las uglis ahí, Luis? no creo que no wey no, ya... este, vamonos pa casa, no? ¡Gracias!